Vamos a seguir un poquillo Tenemos que ayudar al dinosaurio Ala Little Milky Hostia Molaría que Que hubiese un ratón Con leche Y se llamase Milky Mouse Ha logrado no morir Te entiendo lo de llegar al viernes Digo, corto y a la cama Hace bien, Josigna A descansar, que si no os liáis Os liáis, os liáis y venga, venga, venga Y ya echáis las horas ahí Y lo que disfrutéis, me cago en 10 No, pero te entiendo Que entiendo perfectamente Porque ojo, el sueño que llevo yo también Ha acumulado Ah, vale, el Light No Fire es el del mundo El que dijo El que dijo Sam Murray Que iba a hacer un mundo entero, ¿no? Ese es el Light No Fire Como y no sabrá lo que es O sea, Spartan no va a saber lo que es comer Ni dormir Ni nada Tendrá ahí una Una nevera al lado de la cama O sea, del ordenador Vale, ahí arriba No voy a poder subir desde aquí, ¿no? Vale, será desde el otro lado entonces Es un poco parje jurésico esto, ¿eh? Pero bueno Lucy, preciosa Lucy, Lucy, Lucy Lucy, Lucy, Lucy Lucy, Lucy Lucy, Lucy Qué pepino ¡Qué grande el vídeo de Diego, ¿eh? Me ha gustado mucho Ahí tenéis a Lucy Bonica ¿Ya estás haciendo clips? ¿Para qué juras, Kiko? ¿Para qué juras, Kiko? Ese chiste es de cuando Kiko estaba todavía en el Atleti, ¿eh? Josina ¿Cómo se nota que gastamos edad ya? No, que es incómodo ¿Qué tal, Lucy, preciosa? Bienvenida, muchísimas gracias por traer a tu gente Este déjamelo Bueno, estamos hablando de que De que esta gente se va a viciar muy fuertemente Al Light No Fire de Hello Games En cuanto lo saquen ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado el Palabrejas? ¿Para ver si está luego zurriéndole algo más? Nacho, pues si por aquí no se sube ahí arriba ¿Qué es que? Si por ahí no se sube ahí arriba Vale, ahí hay un dinosaurio Pero será por el otro lado, yo creo, ¿eh? Eso tiene que ser por detrás From behind From behind Hay gente a la que le gusta from behind Si eso es así Hay que dejarle a cada uno Lo que le... Mientras no haga daño a nadie Madre mía, ¿cuántos dinosaurios hay por aquí? ¿Por qué no se comen los dinosaurios a los ratones? Ah, porque son de juguete los dinosaurios Los ratones También Y Algebra Dev También Por cierto, tenemos que volver a zurrirle al... Al Mind of War Que lo vea nuestro queridísimo Álgebra Ahí va Me he caído Tengo la sensación de que me he dejado uno ¿Se ha caído el otro de la bomba? Me he caído con la plastilina, tío Había uno con una bomba ¿No se ha caído? No lo he matado, ¿no? Al de la bomba Hombre, el daño siempre tiene que... Pero que... Usted ponga ahí en el informe Que era yo el que estaba dando, ¿eh? Señor policía Usted ponga en el informe Que yo era el que daba Escuchate en la hostia Y tú eres la hostia también Hola, pavía, bonito ¿Cómo estás? Llegas pero cansada Nada, no te preocupes Hola, Krugui ¿Qué tal? Muy buenas Espero que estén bien Estoy... Estoy cansado pero bien ¿Quién me está haciendo cosquillas en la cola? A mí me gusta que me hagan cosquillas en la cola, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Krugui? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha escuchado como así? A mí me gusta que me haga cosquillas en la cola, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ole Tú no tienes cola Pero tienes pepino Para que luego digan Mira A Lucy sí que le importa un pepino Todo Es súper divertido Mira se llama Annie el dinosaurio Es súper divertido Es súper divertido Lucy Mira tiene una navaja de Albacete Ah no No es una navaja de Albacete Es una mierda esa de modelado Vale por aquí no podemos hacer nada Verás lo que vamos a tener que hacer ahí Ya verás Ay mira lo que había aquí A jugar al Skull and Bones Oye disfrutad muchísimo del Skull and Bones Tremendo juego Juegardo también en el Skull and Bones Lástima que Ubisoft no lo sacase free to play Porque sería Habría sido la hostia Para que todo el mundo disfrutase de un juego divertido Pero que no vale 80 pavos Desde mi punto de vista Pero disfrutad mucho y muchísimas gracias por dejar el hurte de ellos Bonicos Que lo paséis genial Mira el Parasaurolopus nos da un hacha Adiós Hostia es que este juego se sale Este juego Os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo Porque es un Pasa un poco Me recuerda un poco al Al It Takes Two Pero para uno nada más El It Takes One No del Sioci No a mi Realmente Es eso Me parece más sencillo El 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 Skull and Bones El Skull and Bones Corre Plátano Mira un Dilophosaurus No como se llama Un No me acuerdo Era el No el Dilophosaurus era No me acuerdo como se llamaba El Dinonichu No Los Dinonichus eran los pequeños ¿Es el Dilophosaurus ese? Se toma dos Te vas de jarana Víctor Pásalo genial Dale Abrazos y besetes A la gente de por allí Disfruta mucho Y que lo pases genial también Por cierto El 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 Si o No es gratis No Pero vamos Yo es que El Skull and Bones El Skull and Bones Los veo para públicos distintos Es igual que este nuevo Que han sacado El 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 Rogue Water Creo que se llama ¿No? Rogue Waters Lo veo Lo veo distinto No es un No es competencia Ni para El O sea Ni para el Skull and Bones Ni para el Skull and Bones Nos veremos en otro tiempo Hemos conseguido La Bomb Bomb Bomba Lo del Bot de los Cliffs Hostia Me alegro mucho En serio Me hace mucha ilusión Cuando Me hace muchísima ilusión Cuando Cuando Me decís Que Que son útiles Mis tutoriales Si queréis En el enlace Fijado Podéis Ver Mis redes Si no seguís Todavía El canal Nuevo De los Tutoriales Ahí es donde Voy a subir Todos los Tutoriales A partir De ahora Y hace poco Que lo hemos empezado Y está flojillo Si queréis Acompáñame Por ahí Pues un placer Vale Y esta muchacha Nos pone Una Un atajo Vale Vale Justo aquí Es donde Donde necesitábamos Esto Vale 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 Esto era lo que veíamos El del otro lado Espérate Por aquí Habrá No Ya no hay nada más Mientras nuestros labios Se quedan Besar Esto es lo que veía Que podíamos O sea Que necesitábamos Y ya lo hemos hecho Desde aquí Vale Apargado Hombre Depende De para qué Es lo que te digo Was El El Skull and Bones Es muy divertido Y muy sencillo De Muy sencillo De Ya lo diré Pero por qué No me deja mover El libro Nada Que no me deja mover El libro Pues muchas gracias Luthy Vale Y ahora vamos a volver Para atrás Claro Desde aquí No puedo salir Mira como rueda La peonza Soy una peonza gorda Soy una peonza gorda Como decía Soy una peonza gorda Soy una peonza gorda Vale Y eso es lo que quería Pillar Pero las mecánicas De entrar y salir Del cuento Me mola muchísimo Tío Ala Pajarrotos Vale Ya podemos seguir Talón Mira los Pazmarotes Aquí Esperándome Es que ¿Qué pasa? Que si no vengo yo Vosotros no asigna Es que tengo que encargarme Yo de todo En este juego De verdad Gandules Gandules Ahí va No Quiero coger esto primero 238 Igual podemos comprar Ya algo Aquí rompiendo Hojas del cuento Gató 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 Ah, vale Que hay que saltar desde ahí Voy Dejadme que estoy cogiendo bombillas O sea, para unas cosas No me acompañéis Y para otras no me dejáis ni pamear Es que de verdad, os odio Vale Los colegas me podrían ayudar Una pija también te digo ¿Verdad? ¡Gracias! Vale, ya lo tenemos Abajo Hola, ferry, pájaro bonito ¿Cómo estás, tío? Tenemos que hablar A ver Que tenemos que preparar algo Se me han ocurrido cosas, pero ya... Hostia, qué guapo Estoy aquí guapo, tío Vale Si ahora me meto por aquí Ah, vale Que lo que quiere decir esto es que... Vale Pa, pa, pam, para, pa, pa, pam Claro, y ahora... Claro, necesito tres cosas ¿No? No 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 Es que si pongo esto aquí... Pero no llego ahí No No entiendo entonces Creo que puedo salir con esto Pero no entiendo Oigo No No entiendo Ok, no, es que quiero hablar contigo Y ultimar Perfilar cosillas Y ya vamos hablando Vale O sea, está claro que esto Habrá que ponerlo aquí, ¿no? O sea, no, ahí, ¿no? Aquí Vale Esto lo cargamos aquí De aquí no podemos llegar ahí Ah, sí Sí, coño Ay, la madre Que me parió Si es tan sencillo como esto Seré idioto Yo pensaba que no llegábamos ahí Ok Ok, ferry Menos mal que alguien lo aprecia Dice Parry, parry Parry Vale Vale Podremos comprar ya el último Sí Mira Violeta Vale Vale Vamos por allá Hola Grafenia ¿Qué tal? Muy buenas Lo he leído tarde Pero muchas gracias Por el tip Es que no sabía Que podías saltar Desde una plataforma a otra Pero gracias, gracias por el tip Muchas gracias Lucy Por esas bragas Claro, claro Hay que quedarse con las bragas Por lo que pueda pasar Estamos viendo y hablando por Discord Ah, guay, guay, guay Pues muchas gracias Grafenia Una gran pila de metal Qué malo soy, eh No me voy llevando hostias así Sin tono y son Ah, mira el martillo Demasiada gente aquí, eh No he llegado desde aquí 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 Vamos Uff, pues menos mal que me ha dado Necesitamos la pila Vale, y esto irá aquí, ¿no? No Ah, vale Vale, porque esto no es lo importante Lo importante va a ser Esto Y para sacar esto Ahora sí que tendremos que doblar las páginas, supongo O incluso Efectivamente Apargao Ahora esto me va a servir para mantener esto de pie A ver, voy a probarlo Efectivamente Hostia Aparcado Ahora sí ¡Holi! ¡Tirururín! Cogemos el martillo Y ya lo tenemos Qué guapo se ve este juego, por favor Es que me está encantando Me está turbo flipando Me está apabullando Me está Ahora venís ya Que ya tengo ya todo hecho ¿No? El Doomhammer Palamenco ¿Qué le pasa al palamenco? Mira cómo baila el palamenco Míralo Ole Me identifico con palamenco Los dos somos así Una bolilla Claro, ahora que hay que luchar contra el boss El otro La bolilla se va Exacto Exacto La beco cogez Ay, qué sueño tengo Me voy a ir a dormir en 0,1 Y al mirar hacia abajo Vieron Su badajo Yo al mirar hacia abajo Me veo el badajo Digo, ¿qué? Una gigantesca Y chirriante Máquina Del interior de la máquina Salían montones De amenazantes tanques Que ante la mirada atónica De nuestros héroes Pusieron rumbo A toda velocidad Hacia Hay que detenerlos, ¿eh? Me veo el pepino, claro Bueno, cada vez menos Porque la panza me lo tapa Pero, oye Si miro hacia abajo Con mucho trabajo Me veré el badajo Me veré el badajo Me veré el badajo Me veré el badajo Y así nuestros amigos Echaron a correr Hacia Artia Artia Estoy Artia De tanto frotar Me veré el badajo ¿Qué? 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 Gracias.